Saludos, buenas noches. Esto es Transaunte, foro virtual. Regresamos. Ustedes pensaban que este programa era el miércoles, pero no, es hoy. ¿Y hoy qué fecha es? Pues hoy es hoy, que es lo importante. Hicimos este programa pandémico porque desde hace 120 días que estuvimos en reclusión, pues hubo que reinventarse. Los trabajadores de la canción aquí presentes tuvieron que inventar una nueva forma para poder llegar a su público. Algunos no querían llegar al público, pero es tan válido el proceso como la obra misma. Vamos a conocer hoy cómo ha sido esta situación de los trabajadores de la canción, de los que enrolas, de los que hacen conciertos en la ciudad de Puebla y cómo se han reinventado. Hay muchos datos alrededor que ya iremos vertiendo a lo largo del programa. Mi nombre es Hugo Cabrera y saludo a María Villatoro. María Villatoro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas noches, tardes. Cualquier horario es conveniente para saludarlos y darles las más cordiales de las bienvenidas a este nuevo formato de ForoZoom Transaunte de Subterráneos. Bien, dices, después de un tiempo largo de pandemia sin transaunte, estamos de vuelta en esta calle virtual donde todo puede pasar. Y esta vez estamos hablando de un tema muy ad hoc, de un tema de mucha relevancia y es acerca de los conciertos en vivo, que sin duda se ha abordado desde el punto de vista de las instituciones, de los gestores, pero nunca desde el punto de vista de los artistas. Es por eso que seleccionamos a artistas poblanos que han tenido conciertos en vivo, conciertos online, para que nos cuenten un poco su experiencia y aparte desmenuzar con calma este tema. Así que el programa estará excelente. Les recordamos que estaremos los miércoles vía Facebook por la página de Subterráneos MX. Así que esperemos contar con la audiencia de todos ustedes porque al igual, al igual que todos, ya los extrañábamos, querido auditorio. Pues ahora sí, María, presenta a nuestros invitados y que en ello, pues, al terminar esta presentación, nos planteen cuál ha sido su experiencia en esta etapa pandémica. Claro que sí, Hugo. Tenemos un compositor con más de 35 años de experiencia que recientemente tuvo un evento online con, si lo voy a escuchar bien, más de 20 mil personas en audiencia. Este fue un concierto auspiciado por Secretaría de Cultura y nadie lo pudo haber hecho sino Carlos Arellano. Carlos, bienvenido. También está con nosotros el niño rockero de la canción Poblana, quien ha hecho no solamente conciertos virtuales, sino también ha incursionado en otros géneros como la narrativa de terror. También él cuenta con más de 300 audiencias y con 4 mil reproducciones. Me refiero a Iván García. Iván, bienvenido. Una de las mujeres más representativas de la escena musical en Puebla, ella hace hip hop, es músico, es compositora radicada en Nueva York, orgullosamente poblana, quien recientemente tuvo un evento por parte del Instituto Municipal de Arte y Cultura con más de 300 personas en audiencia. Todo ese etno electrónico y esa fusión de música que tanto nos gusta de una de las bandas consentidas de Puebla, que por razones de esa en la distancia no pueden estar todos, pero nos enviaron como representante a Alison Pantley, quienes participaron en un evento a nivel nacional llamado Etno Digital, también con una audiencia abrumadora. Y como no solamente los artistas son responsables de los eventos en línea, sino también los productores. Tenemos a José Corte, que es productor y videasta, quien recientemente se hizo cargo de los conciertos en vivo de Aletia Serrano y de Paco Monstro, así como la presencia de Alfredo Duarte, quien es parte de un proyecto que se llama Local Puebla y es productor de eventos en Secretaría de Cultura. Sean todos bienvenidos, les damos la palabra. Ahora queremos que nos cuenten un poco de cómo ha sido esa experiencia al dar conciertos virtuales, o bien cómo ha sido la experiencia al tener que organizar conciertos en estos formatos virtuales. Vamos a ir rondando la palabra, como si fuera toque, va a ir rolando en el orden que les voy a decir. Tienen tres minutos y yo les haré una seña cuando se aproxime a su límite. Vamos a empezar con Carlos Arellano. Carlos, cuéntanos tu experiencia con los conciertos virtuales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí, que me daría más gusto estar de cerquita, pero bueno, ya será. Bueno, pues a mí este asunto, este parón me agarró en curva, como casi a todos. Y lo primero que sucedió es que me mantuve en la pasma durante muchos días, que se hicieron semanas. Me empecé a dar cuenta en el Facebook que muchos compañeros y compañeras de la canción empezaron a salir, a asomar la cabeza a través de los conciertos en línea. Empecé a recibir llamadas de muchos de ellos para que me sumara a sus festivales en línea. Y mi primera reacción fue de que no sabía qué contestar. Yo no entendía bien para dónde iba la cosa. Estaba reaccionando sumamente lento. Y llegó el momento en que la Secretaría de Cultura me invitó a hacer un concierto, lo que me dio como más respuestas para poder acceder a esto, porque yo en casa no tengo la tecnología suficiente como para hacer un concierto pues con buenas condiciones tecnológicas. Yo, esta era una de las razones por las que yo me estuve negando, porque al revisar este cúmulo de conciertos en línea, pues la gran mayoría estaban hechas con el celular y con un celular de hace mucho tiempo que apenas se oía, apenas se escuchaba. Y la verdad que no quise mostrar mis miserias tan cabronamente. Entonces me esperé ya con la invitación de la Secretaría de Cultura, tuve la oportunidad de contratar a unos amigos para que me vinieran, me sonorizaran, me trabajaran la parte de la imagen, y entonces hice un concierto ya en mejores condiciones. Una de las cuestiones que fueron sumamente raras para mí fue terminar de cantar una canción y que hubiera un absoluto silencio. Eso a mí no me permitía tampoco saber exactamente qué decir, porque parte de la interacción que hay en los conciertos es el poder estar diciendo y respondiendo a lo que la gente va diciendo, a las reacciones incluso visuales al verse a los ojos uno con la gente. Y entonces era una sensación sumamente extraña que, bueno, la fui asimilando poco a poco de canción en canción. Entonces de ahí, después de ese concierto, por ahí me pidieron una canción para Pachuca, pero esa era grabada, también la hice aquí en la casa, pues ahí tuve oportunidad, sí la hice con mi celular, pero ahí pude andar como rondando por mi casa, dando vueltas, y que me persiguieran con mi celular. Entonces, bueno, pude encontrar otras formas, pero por ahora ha sido escasa a mí y extraña mi participación en estos conciertos en línea. Muchas gracias, Carlos. Aplausos grabados para ti. ¿Es cierto? Por favor. Audrey, por favor, cuéntanos tu experiencia de estos conciertos online. Claro, hola a todos. Qué chido poder estar con ustedes. Mucho amor, mucho respeto. Y bueno, pues igual a mí me agarró también de bajada. Estuvo bastante fuerte. A medida que pasaban los días de la pandemia, se me iban cancelando cosas, hasta que se me cancelaron dos tours que tenía pronosticados este año. Y pues nada, pues tuve que como, dicen por ahí renovarme o morir, ¿no? Y la verdad es que la primera experiencia a la que me invitaron fue una onda que se hizo primero en España, que se llama Quédate en tu Casa Fest. Que ahí como que agarró muchísimos seguidores y todo eso. Pero estos chicos de Guatemala lo replicaron para toda Latinoamérica y entonces pues me invitaron. Él fue el primero y fue... Recuerdo que para ese concierto llegó mi DJ porque pues él tenía carro y podía como moverse, ¿no? Y pudimos como conectar un poquito más chido, pero ya después empecé a ser invitada a otras cosas que obviamente iba diciendo que sí, pero lo hacía como desde mi celular. Y empecé a pues armarme de mi equipo, por ejemplo, para poder hacer los en vivos como más chido, aunque sea así como una pequeña tarjetita de audio y como mi micrófono y todo esto que pues no sé cuánto vaya a durar, pero la verdad es que sí me han salido chambas, tanto como de dar talleres virtuales como de dar conciertos y también conciertos autogestivos, ¿verdad? Con compas que justamente en este momento estamos armando uno para el 31 de julio junto con Rebecca Lane, Panchita Peligro, Masta Cuba Mary B, que es como le pusimos Flow Feminista. Entonces la onda es como que tú nos depositas tu boleto y hacemos como te mandamos una onda de Zoom donde te damos un link privado y cada quien tiene que estar en su computadora. Zoom, si es una cuenta premium, te permite estar con 100 personas máximo. So, pues está chido porque al final pues todas estamos dividiéndonos esas ganancias y nos estamos ayudando. Pero también he podido hacer otras plataformas, pues Instagram, YouTube y pues denle por ahí. Muchas gracias, Audrey. Qué bien escucharte. Ayaka, aprovechando para mandarlos a todos vía virtual. Querido Alison Pantley, ustedes son un grupo, no son solistas, son un grupo. Cuéntenos su experiencia a través de los conciertos online. Bueno, en el género en el que estamos ya, los DJs ya tienen un rato haciendo este tipo de conciertos vía online, hace un ratote. Nosotros no nos habíamos atrevido, pues precisamente por lo que estamos comentando, el gusto de estar enfrente del público, la interacción con ellos y así. Pero el mes pasado, en junio, tuvimos un festival, el Festival Etno Digital con Ricardo Bravo. Y ahí, como mencionabas hace un rato, somos una banda y sí fue bastante difícil el hecho de estarnos grabando por separado, el hecho de estar empatando la rola y todo eso. Mencionabas hace rato el maestro Arellano. De momento, si no cuentas con la tecnología adecuada, para eso sí se vuelve un poco difícil. Pero ya en estos días que ya llevamos un ratito guardaditos, pues estamos poniéndonos de acuerdo, nos estamos reinventando nuevamente el cómo empezar a disfrutar también y hacer sentir a la banda con lo que nosotros estamos expresándonos. Entonces, el Festival Etno Digital fue una gran experiencia también. Logramos captar otros públicos. Tuvimos la fortuna de interactuar con cerca de 29 bandas a nivel nacional de este género, ya utilizando instrumentos precolombinos, bandas que tienen otros géneros, el rock, el jazz, la electrónica, o la misma música tradicional. Entonces, en ese festival, logramos llegar a todos los públicos de esas bandas. O sea, nuestro público conoció a esas bandas, a esos solistas, el público de ellos también tuvo la oportunidad de escucharnos. Y, pues bueno, es un... Es un día a día de estar pensando y diseñando nuevas cosas para esta nueva modalidad, ¿no? Seguro, sí. Sí, sobre todo lo que dices, ¿no? Que son bandas y que de pronto la tecnología no nos ayuda demasiado. Iván García, cuéntanos, tú lo has hecho independientemente. Tú no lo has... Tus eventos no han sido por parte de ninguna institución ni de ningún festival. Cuéntanos tu experiencia en realizar videos online. Iván, andamos por ahí. ¿Me he escuchado? Bueno, si no, lo que... Ya está, Iván. Entonces, cuéntanos tus experiencias de hacer eventos online sin ningún tipo de apoyo o patrocinio por la vía independiente. Digo, pues de entrada se ve que no soy muy hábil para esto de la tecnología, ¿no? Por lo tanto, pues no he realizado mucho. Realicé uno a muy temprana edad de la pandemia. Estaba muy fresco. Incluso todavía había algunos eventos por ahí. Realizamos uno, pero bueno, el público de nuestro proyecto ya es un público muy afianzado en Puebla, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, la reacción fue muy chida. Pero porque ya es gente que se casa con las canciones, ¿no? Es gente que las conoce, que te las pide, que se las sabe. Y me parece que eso está chido. Lo realicé de vía independiente. Ya tuve un acercamiento personal con las instituciones, pero en el sentido de yo, pues pedir un espacio, ¿no? Me parece que también es bien importante que nosotros nos acerquemos y de cierta manera se exija, ¿no? El espacio y el apoyo a nosotros, los artistas independientes, dado que pues ahorita, pues la onda, como ya lo platicamos muchas veces, está tacañona y está ruda. Pero pues, de entrada, digo, la experiencia fue grata, dado que mi público ya es, está, ¿no? Ya existe. Me imagino que cuando no hay, digamos, de cierta manera una trayectoria, ha de ser un poco complicado y ha de ser un poco hasta, este, si digo, si de por sí, luego los eventos están vacíos, no me quiero imaginar en una sala virtual, ¿no? Entonces, pues, es complicado el tema. Perfecto. Gracias por tu opinión. Ahora vamos con los productores. Esta otra cara de la moneda, también tan importante dentro de los eventos y los conciertos. Voy con José Corte. José, cuéntanos tu experiencia como productor de eventos online. Pues, yo me baso en la autogestión, ¿no? Con los que trato de producir son personas con, igual, con recursos propios, igual que los míos. Y ese es, digamos, el principal problema, ¿no? Porque estos nuevos medios necesitan, pues, comprarse, ¿no? Necesitas tecnología, una buena compu, una cámara, un microfonito. Entonces, esa es una de las primeras piedras con las que nos topamos cuando hicimos esto, ¿no? Los medios tecnológicos. Pero, por el otro lado, yo me siento muy, como, ansioso y con ganas de crear, porque, para mí, esto es mi modo de crear, ¿no? La pantalla. Y te pueden hacer muchísimas cosas desde aquí. No solo es una sola pantalla, sino tienes todo el internet y a todo el mundo conectado. Entonces, es un mundo de posibilidades nuevo que apenas se está integrando y yo creo que va a ser para bien. Para bien, para todos, mientras lo adaptemos a nuestras necesidades y nos acroplemos a lo que ya estábamos haciendo. Yo veo un gran cambio en estas nuevas tecnologías y espero que lo ocupemos para bien. Claro. Que todo esto que venga sea para bien. Muchas gracias. Alfredo Duarte, cuéntanos. Mucho gusto, por cierto, porque no nos conocíamos. Cuéntanos tu experiencia con los medios. Bueno, igual que a los demás, el periodo de contingencia nos agarró en curva. En Secretaría de Cultura teníamos varias cosas programadas en el área en la que estoy, que es el área de trabajo con grupos específicos. Teníamos algunas presentaciones programadas en Ceres o algunos talleres de otro tipo y tuvimos que optar por empezar a hacer los talleres, las presentaciones, los programas grabados o transmitirlos en línea. Al principio me tocó grabar algunas presentaciones para hacer esos de cuentacuentos y una obra de teatro con títeres que la idea fue como agarrar el iPad o el celular y con un cuadro grabar toda la presentación con el audio ambiental del micrófono del iPad. Pero después nos dimos cuenta que ya este formato se estaba empezando a volver aburrido o esta técnica se empezó a volver aburrida. Entonces, nos dimos a la tarea de meter más producción en lo que estábamos haciendo y ir invitando a un equipo de gente que pudiera hacer mejor video, mejor audio, etcétera, ¿no? Entonces, creo que un poco la reflexión así en estas primeras semanas fue que teníamos que tratar de hacer cosas con mayor calidad. Incluso en uno de los últimos conciertos que en los que participé en la producción ya también empezamos a idear escenografía y cosas así que se nos hacían importantes para poder llamar la atención del público porque había miles de presentaciones de conciertos a la vez entonces había que hacer como una innovación en ese sentido, ¿no? Pero bueno, hasta ahí vamos como con esa reflexión de cómo ha estado la cosa, ¿no? Muchas gracias, claro. Ustedes como institución tienen que resolver de manera muy pronta todo esto que ocurre. Les agradezco mucho esta experiencia y esta primera ronda de preguntas de los cuales si me permiten puedo hacer el siguiente resumen y la siguiente recapitulación que sin duda esta situación de la pandemia nos puso a todos en una dinámica un tanto desconocida que de pronto fue muy complicada porque lo dijo Carlos lo dice Audrey lo dice Iván de pronto como artista no tener en tu casa el equipo adecuado para poder ofrecer eventos de calidad es decir eventos que sí necesitan de algo más que un celular y una computadora y un ordenador entonces bueno esa es una de las cuestiones que hay que cuidar en este tipo de eventos el que se necesita una tecnología específica y que muchas veces se necesita un soporte técnico por muy casero que sea para que no se vea improvisado también esta necesidad del público esta falta de contacto del artista con el público que de alguna manera entorpece un poco el desenvolvimiento hasta de broma por ahí trasbambarían nos decía Audrey es que hasta me grabo mis aplausos para no sentir como este vacío y esta brecha que hay entre las personas habrá alguna manera de poder solucionar todo esto y también bueno el hecho de que nos decía Alison Pantley nos decía José que hay que verle el lado positivo es decir se abre toda una gama de posibilidades y toda una gama de oportunidades al contar con estas nuevas tecnologías es algo muy importante Ali que de pronto se puede llegar a públicos que usualmente uno no puede llegar porque claro en un foro te caben 500 personas pero online Carlos tuvo 20 mil espectadores entonces tienes 20 mil espectadores tienes un alcance mucho mayor y puedes enriquecerlo con muchos medios tecnológicos que volvemos de pronto el artista está capacitado para entrarle a esos medios tecnológicos será que las instituciones deberían capacitar a los músicos ya que esto va a ser continuo y bueno Adri es algo muy importante y también tuve que buscarle es decir de pronto se me empezaron a cerrar giras se me empezaron a cerrar fechas y tuve que buscar otras alternativas el dar talleres el dar conferencias el hacer incluso estos ejercicios de ofrecer videos con un pago el oído te mando tu clave es decir sin duda creo que la palabra clave en todo esto es reinvención que no estábamos acostumbrados a estos formatos que no estábamos acostumbrados a echar mano de toda esta tecnología y que ahora es inevitable o como es tu Hugo Cabrera porque yo ya hablé mucho cuéntanos Hugo pues bueno para empezar esta segunda ronda te voy a robar te voy a robar el rol María para plantear el asunto tecnológico y quiero plantear algunos datos según este estudio de análisis de la pandemia que hace la UNAM y Mitowski antes de la pandemia el 60% de 6 mil encuestados artistas de estos 6 mil artistas encuestados el 60% ya usaba antes de la pandemia la web para ofertar su obra de este 60% generaban de 0 a 10% de ingresos ahí hay un dato que me gustaría que lo reflexionaran otro dato en este estudio que hicimos de la gran compañía ya veíamos que los dos momentos en los que el artista muestra su obra es en el escenario y en las redes sociales es decir el mundo virtual antes del mundo virtual analizábamos con bandas poblanas en este estudio en esta mecánica de la gran compañía que en promedio tenían 3 mil 500 seguidores en promedio y que la generación de ingresos era casi nula era casi nula a partir de la web la mayor de las veces se usaba para cooptar público para generar público ¿sí? terminaría con un con un dato relevante que ya lo mencionaron un poco acá 20 mil reproducciones del concierto de Carlos Arellano en las primeras 24 horas no he visto un concierto de Carlos Arellano con 20 mil personas presenciales a no ser que él me lo comente ahorita había 300 personas viendo en el momento el concierto de Audrey Funk del Instituto Municipal de Arte y Cultura lo más que vi de personas en el momento viendo a alguien fue a Carlos Arellano que llegó a las 52 bien datos estoy dando datos datos de acceso a la tecnología quién tiene acceso a la tecnología y quién es merecedor de tener acceso a la tecnología se crea una especie de clasismo y entonces en esto ¿qué rol tiene la iniciativa privada? ¿qué rol tiene el Estado? ¿y qué rol tendría el mismo público? planteo estos datos en torno a la tecnología si pudieran en esta ronda con el mismo sistema empezar con Carlos Arellano si hay esa todos esos datos que acabas de dar Hugo creo que 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 provoca muchas preguntas y son muchas de las preguntas que 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 se convierten ahora en nuestras incógnitas para ver cómo las podemos responder cada quien en mi caso el el internet había bueno era sólo una parte accesoria más de difusión para conciertos y y de hecho los conciertos y con el con ese pequeño apoyo del internet era lo que iba generando cada bueno más públicos yo creo que por lo menos en los próximos meses esta esta ecuación se mueve no y entonces toma la permanencia o la la preeminencia el internet como una forma de generar públicos en lo que estamos detenidos y el concierto quién sabe cuándo será y cuando se abran y se tendrán que ser con muchas restricciones entonces eso eso nos nos a mí por lo menos me lleva a estar en la constante reflexión de primero qué podemos ofrecerles de manera novedosa a nuestros públicos que ya tenemos y cómo en función de eso hacer crecerlos por otro lado qué tipo de propuestas que al mismo tiempo sean exigencias para las instituciones para poder fortalecer estas nuevas formas de trabajar porque creo que ni nosotros como creadores ni las instituciones hemos terminado de dar respuestas a estas incógnitas de manera a mí particular el qué ofrecer bueno la primera parte es la parte tecnológica pero si cuando logras resolver la parte tecnológica que no es sencillo porque además es costosa incluso cuando la contratas no es barata el siguiente problema es qué ofrecer a mí por ejemplo me pienso y me da mucha hueva pensar en hacer un concierto con un programa de canciones tal cual las presentaba en mis conciertos habituales entonces yo quisiera entusiasmarme para estar tocando sin público de otra manera y generar como dinámicas distintas que permita una interrelación más interesante con el público inventarme digamos conciertos temáticos que tengan que ver con esta nueva situación incluso atreverse a hacer conciertos en donde gran parte del concierto tenga un grado extremo de improvisación en términos musicales es decir fortalecer la oferta que uno puede dar a la gente porque yo decía que revisando el Facebook y revisando todos los conciertos en general más allá más allá de la tecnología las propuestas son escasas es decir más allá de hacer un homenaje a Silvio Rodríguez o de hacerle otro a Sabina y de es decir ha habido poca propuesta en esto entonces a mí mi preocupación es esta ya para cerrar es que podemos ofrecerle de novedoso al público para que a distancia podamos crecer y que y de qué manera podemos este hacer este propuestas importantes y comprometedoras para las instituciones para que salgamos fortalecidas ambas partes tan tan de mi parte ya listo Audrey por favor ya bueno en mi caso la verdad es que yo siempre he estado muy activa en redes sociales yo siento que como en esta era digamos para que una que es artista independiente no tengo una detrás de mí para que una genere invitaciones a festivales cada vez más grandes lo primero que te ven son las estadísticas ¿no? cuántos son tus plays cuántos son tus seguidores si estás verificado en Instagram si estás verificado en Facebook si tienes tus cosas en Spotify yo siento que el espacio virtual siempre ha pesado en cuanto a la carrera artística de las personas ¿no? tanto como las que somos independientes y o las que ya tienen discaras y tienen todo el chance de pues tener unos números más grandes ¿no? también es real que en la escena musical de pues que a mí me está tocando vivir ya de manera profesional pues sí hay como un o sea en realidad puede ser como la más o el más talentoso ¿no? pero si no tienes los números no vas a generar la ganancia que ellos o ellas quieren entonces no te van a invitar entonces yo yo vengo trabajando en mis redes hace mucho y la verdad es que en cuanto a eso me siento bastante fuerte ¿no? porque porque siempre he estado o sea siempre hay como una manera sí me parece que es como medio triste pues tener que estar alimentando todo el rato pero pues estamos en la cultura de inmediatez ¿verdad? y la gente lo que quiere ver es una foto chida en en Instagram de tu concierto entonces ahora la verdad es que lo que a mí me cuesta un poco de trabajo es que la gente piense que que nosotros los artistas por estar haciéndolo en la casa tenemos que hacerlo gratis ¿no? hay mucha banda que te dice ah pues ya hazte tu concierto o sea sí ok está chido yo hago el concierto pero carnal o sea yo me tuve que comprar un equipo este trabajo también es mi trabajo y así como pagas un webinar también pagas un concierto ¿no? porque también hay como tenemos que hablar de cómo vamos a dignificar nuestros espacios como artistas desde lo cibernético ¿no? porque también es pues estás ocupando tu tiempo pues son horas de trabajo y quien diga que no pues está cañón no puedes andarlo regalando así como así también siento que el asunto de la tecnología sobre todo en nuestros territorios y también en este territorio no te voy a mentir pues es un asunto que se agrega por clase ¿no? aquí pueden tener cinco todo el mundo tiene internet aquí según todo el mundo tiene como celular ¿no? pero o sea hay gente que no puede acceder a las clases ¿no? por ejemplo están haciendo clases por radio en algunas partes o solamente un niño de los cinco en la familia puede ocupar la computadora si es que la hay ¿no? entonces pues yo creo que es como el gran reto ese pero el gran reto yo creo que como en la vida real es dignificar el trabajo de una como artista es eso claro dignificar el arte Ali Alison Pantley cuéntanos bueno puntos muy muy importantes bien bien dichos por Audrey muchas gracias por comentarlos muy buenos sí creo que la neta no queda de otra más que actualizarse efectivamente en algunos comentarios que han hecho ustedes en las primeras participaciones coinciden ahorita ¿no? también tenemos que acercarnos a las instituciones y si bien también ellos están ahorita verdes en cómo manejar toda esta situación igual que uno generar ideas a la hora de llegar para proponerles ya sean conciertos virtuales o algunos apoyos o algo llegar con ideas ya más en concreta ¿no? más concretos en el lado de la tecnología y eso sí creo que cada artista va a tener que irse acomodándose según las necesidades propias del estilo musical que tengan de momento en el caso de nosotros que los instrumentos sí requieren de una buena sonorización porque en la mayoría son instrumentos de barro y todo eso creo que también abre otras posibilidades para trabajar con gente que tiene ese talento ¿no? ingenieros de audio ingenieros que se dedican específicamente a grabar este tipo de eventos soy muy creyente de momento en que si uno tiene los medios no sabes manejar eso bueno ir con la gente que domina esa parte que tú careces para que el resultado final sea de primera ¿no? tenemos que preocuparnos en difundir nuestro trabajo pero también hay que preocuparnos porque en el momento en el que nosotros nos presentemos al público a la pandilla sea un producto final de calidad ¿no? gracias claro siempre ofreciendo cosas de calidad Iván cuéntanos cuéntanos acerca de tus experiencias sí bueno con respecto a las ofrecer cosas diferentes ¿no? originalidad me parece ser que sí hay que realizar nuevas estrategias no sé se me hace que tenemos que optar mucho por la mercancía ¿no? el merchandising eh playeras yo me mandé a hacer unos por ejemplo ahora con esta onda pues unos cubrebocas ¿no? eh la verdad es que realicé un concierto eh pues autogestivo ¿no? en una casa con tres personas que estaban celebrando un cumpleaños fue mi condición digo con los cuidados requeridos dadas las circunstancias de que en mi caso no puedo eh pues decir que no ¿no? porque implica cuestiones eh pues como como los gastos personales y los gastos que tengo como como porque es mi es mi trabajo es mi es mi oficio ¿no? la hacer canciones entonces cuando me llega la propuesta se me hace se me hace una buena alternativa eh no había un riesgo tan grande ¿no? entonces digo no sé qué tan de acuerdo esté yo imagino que no todos estarán de acuerdo pero a veces eh tenemos que que inventarnos ciertas cosas ¿no? y y me pareció esa una alternativa y bueno eh con respecto a la tecnología eh en nuestro caso nuestro proyecto me parece que es importante como también especificar eh cómo le estamos haciendo cada quien al eh de nuestra parte afortunadamente nosotros ya contábamos con un estudio de grabación ya que nosotros llevamos varios años grabándonos nuestros propios discos ¿no? eh somos una banda completamente underground independiente entonces eh tuvimos que ir eh haciéndonos de equipo y llevamos años grabando nosotros nuestros propios discos entonces contamos ahorita con la tecnología adecuada para hacer las transmisiones con un audio independiente y no el audio del celular ¿no? que es bien importante que sí me parece que que esos conciertos con audio de celular carecen mucho de de calidad y y hasta dejan de ser entretenidos dejan de ser este agradables ¿no? al al oído general y bueno con respecto a lo que dijo Hugo al principio eh de los espectadores que tuvieron Carlos y Audrey este me parece ser que estuvieron muy bien pero Hugo comentaba que ha visto muy poca audiencia pero han habido otros este me parece ser que solamente se están contando los números de Secretaría de Cultura de las instituciones y habría que ver de los que están realizando conciertos independientes también completamente porque han habido otros con más audiencia y y ver la manera de que por ejemplo te digan me parece ser que eso es la gente que tiene más este audiencia o que tiene fans pero más este fans de esos ¿no? muy clavados porque por ejemplo a nosotros lo que nos pasa es que nos dicen oye Esteban quiero que toques tal rola ¿no? el día que vas a hacer la transmisión y ya tú le dices pues de alguna manera oye sí pero pues ¿qué onda? pues estamos realizando este trabajo independiente pero pues también a ver queremos ver si nos puedes apoyar ¿no? a lo mejor no una cooperacha porque suena muy mal pero sí tener unas tarifas ¿no? tener unas tarifas para darle un valor ¿no? al trabajo que hacemos y me parece ser que hay muchas alternativas yo por ejemplo realicé también canciones por encargo ¿no? alguien que digo no es que por ejemplo mi abuelito este falleció y quiero que le escribas una rola órale pues mándame más o menos biografía o o cómo está la onda y yo le escribí una canción y me pudo pagar la rola y y y me parece un ingreso así de ahora sí que de chingadaso que que queda muy bien porque le entrega la rola aparte en una calidad mediana también no se la vas a grabar en un estudio al menos que ya quiere ese servicio ¿no? bueno es parte de lo de de algunas de mis propuestas y de de los comentarios que tengo gracias si van los productores José cuéntanos por favor acerca de este pues acerca de este tema de digamos el elitismo o el sectarismo que pueden darse el acceso a los medios de comunicación también a mí me ha pasado lo que dice Audrey que al doy algunos talleres los daba en una junta auxiliar en San Miguel Canoa y ahora los doy virtualmente y pues bajo la gente de allá ¿no? pero aumentó la gente de aquí de la ciudad de la urbe y tengo a dos compañeritos todavía dos alumnitos de allá entonces yo creo que esto más que sectarizar va a ampliar porque yo he ido a comunidades indígenas alejadísimas de alguna urbe o alejadísimas de la capital de Puebla y no tienen señal de internet digo no tienen señal de teléfono pero sí tienen señal de internet en las escuelas o en los albergues tienen su señal de internet entonces yo creo que este cambio brusco hacia lo digital puede ampliar más este acceso a una señal de internet en algunos otros países el acceso al internet es un derecho ¿no? entonces yo creo que deberíamos de tomar esta ola para hacernos cargo y descentralizar los medios de comunicación y ampliar la comunicación entre personas lejanas a la urbe ¿no? y personas con diferentes estratos económicos o sociales ¿no? puede ayudar en eso debería ayudar en eso y muchas gracias claro descentralizar descolonizar todas estas cuestiones tecnológicas Alfredo Duarte tu opinión hubo hace rato que el acceso a la tecnología sin duda es clasista y hay lugares donde no tienen ese acceso sobre todo en zonas rurales pensando en el estado de Puebla en algunas comunidades cercanas a municipios etcétera pero eso se puede ver como una debilidad o se puede ver como una oportunidad creo que hay mucha gente sobre todo jóvenes egresados de carreras de ingeniería en audio de cine de video etcétera que tienen todo un mundo que explorar para ir a hacer un trabajo colaborativo con gente que haga trabajo artístico en las comunidades eso me parece que puede fortalecer mucho la bueno por un lado los conocimientos técnicos y profesionales de de estos chicos y por otro lado lo más importante poder contar historias a través del arte en todas estas zonas ahí me parece que los chavos tienen un mundo que explorar y que esta situación de contingencia del periodo del COVID-19 permitiría ahí detonar un proceso creativo importante por otro lado creo que que para no caer en esto de la típica grabación como decía Carlos el concierto con las rolas de siempre en un cuadro creo que también hay toda una oportunidad para generar trabajo colaborativo entre artistas de distintas disciplinas no desde gente que hace escenografía hasta gente que está haciendo que hace teatro y se puede hacer juntar con el músico etcétera y también con gente que tiene los conocimientos tecnológicos para poder fortalecer estas presentaciones no bueno ahí creo que si esto se ve como una como una posibilidad se puede detonar un trabajo interdisciplinario interdisciplinario interesante ahí creo que los músicos los artistas se tienen que voltear tienen que voltear a ver esto claro que sí y bueno haciendo como un resumen una recapitulación de todo lo hablado al respecto de las tecnologías podemos decir que bueno que si bien internet en un principio o bueno antes de la pandemia era usado como una herramienta para generar público para hacer eventos de alguna manera no para hacer conciertos pero sí para hacer publicidades había quien sí le daba oportunidad a esas plataformas ¿no? al Spotify los canales de YouTube etcétera pero el que ahora sea una necesidad prioritaria oferta tanto su lado positivo como su lado negativo ¿cuál es el lado negativo? que si bien todo el mundo tiene acceso a internet bien lo decía Audrey todo el mundo tiene al menos un teléfono inteligente para captar internet pero sí es real que pueda haber una cierta segregación ¿no? porque aunque toda la gente tiene internet no todo el mundo tiene acceso a esas plataformas o no todo el mundo tiene acceso a de pronto entrar a un concierto en vivo pero como bien dicen bueno puede ser todo un campo de oportunidad para generar nuevos públicos para generar nuevos espacios incluso para descentralizar toda la cuestión cultural que pronto desde luego gente de comunidades retiradas ¿no? pensemos en comunidades indígenas no pueden no pueden venir a Puebla capital a un concierto ¿no? y sin embargo a través de estas virtualidades se pueden acceder a un número mayor de personas y quizá de mucha más diversidad y también algo que considero muy importante es esto que dicen los que todos han estado de acuerdo que es ofrecer productos de calidad es decir las condiciones son si se hace un concierto desde casa pero no por eso lo voy a hacer desde mi celular este ¿no? se le acabaron los chicles y le puse chip ¿no? y mi audio horrible del celular sino si ahora la realidad es esta bueno ofrecer trabajos de calidad me pareció muy importante la pregunta de Carlos ¿no? ¿qué ofrecer? ¿qué ofrecer más allá del típico concierto virtual en donde me voy a sentar y voy a tocar unas cuantas rolas ¿qué otras dinámicas pueda haber dentro de un concierto que otras alternativas pueda haber dentro de un concierto para para enriquecerlo para hacerlo más dinámico para hacerlo más atractivo al público y Iván García por ejemplo nos cuenta que no solamente ha echado mano de la tecnología sino también de un poco la mercadotecnia ¿no? y dice bueno aprovechando la pandemia saqué mis cubrebocas saco playeras saco otro tipo de herramientas que no tienen que ver necesariamente con hacer conciertos virtuales y otro punto que me parece muy rescatable que también creo que todos hicieron convergencia es que se puede hacer esta interdisciplinaridad es decir ya no solamente las habilidades del artista ¿no? un ingeniero de audio que sepa cómo hacer sonar bien a los son pantry que son tienen más integrantes que habitantes en Aguascalientes son muchísimos cómo hacer que cada uno suene bien cuando son instrumentos completamente acústicos buenos ingenieros de audio gente que se especialice en redes sociales o en estas mismas plataformas incluso escenógrafos lo decías Alfredo que haya escenógrafos que no esté aquí mi gato pasando tras todo el tiempo que se ofrezca en realidad productos de calidad que puedan justificar algo que Audrey dijo muy puntualmente dignificar el trabajo en casa ¿no? porque no porque se está haciendo desde casa quiere decir que yo no es gratis ¿no? o sea yo podría estar haciendo 10 mil cosas más y estoy aquí ofreciendo un producto de calidad que al final esto es lo que lo que se hace si la gente paga por webinars y por cursos online pues por qué no pagar con concierto entonces bueno ahí están los puntos que rescatamos de esta charla Hugo ¿qué nos quieres decir al respecto? pues vamos a la última ronda donde vamos a plantear el otro tema que es la generación de recursos y la generación de público a través de esta reconversión en la pandemia vuelvo a dar algunos datos referenciales en este estudio que hace la UK Economy sobre las industrias musicales independientes en Inglaterra y del cual se hace una investigación del FONCA se determina que los dos momentos donde se muestra la obra es en el escenario presencial y luego el escenario virtual esos son los escenarios y los productos que generan ingresos es los conciertos en vivo el pago por conciertos en vivo la generación de ingresos a través de venta de mercancía como lo dice Iván el tercer ingreso es ingresos por derechos de autor el cuarto ingreso lo marca como la venta de disco físico el disco físico y un quinto es el ingreso a través de talleres o renta de equipo aquí Iván ya mencionó creo que ellos manejan todos todos estos cinco que están marcados en este estudio pero finalmente lo que lo que ayuda la producción virtual y la producción presencial es que se activen estas cinco formas de generar ingresos si no tienes estas cinco formas si no estás en derechos de autor si no tienes mercancía si no tienes un disco se dificulta ok cómo se generan los ingresos cómo han generado ingresos cómo están preparados para generar ingresos y la otra es está es el estado el único comprador de la obra es para el único que se le está haciendo un producto para que lo pague ya dijo Agrefón que el público tendría que también pero también hay políticas de mecenazgo y pondría también como último punto hay un edificio en México emblemático que es la Suavicrema que se hizo el centro de cultura digital hasta dónde estamos sumergidos en la cultura digital y qué tanto presupuesto se destinó o se ha destinado en este momento de pandemia para fortalecer la cultura digital hago estos planteamientos y a ver qué me responden y qué opinan empezamos Carlos Arellano por favor pues ese es un tema peliagudo para mí súper peliagudo es es un tema con el que discuto yo mismo a solas y cada que discuto conmigo mismo me encabrono conmigo mismo y tengo respuestas cada día distintas es un asunto complicado porque hace rato escuchaba Audrey que por ejemplo ella venía ya con una con un con un buen ritmo de trabajo en redes y todo esto y y en mi caso ha sido ha sido distinto ¿no? es decir he tenido ratos en que pelo las redes tengo rato que no las no las pelo suficientemente entonces a mí me agarra este asunto muy inhabilitado ¿no? que que una de mis respuestas es por bueno que he estado pensando es es en armar equipos armar un equipo que apoye esta parte en donde yo me hago pero suficientemente pelotas porque yo tengo clarísimo clarísimo que uno puede hacer propuestas a las instituciones y las instituciones tienen la obligación de atender muchas de ellas ¿no? es decir no necesariamente las mías pero muchas de las que hacen los propios artistas pero yo sé que finalmente el el digamos la la única la forma más permanente o permanente de generar recursos a través de tus actividades artísticas es el público ¿no? y y de fortalecer el número de gente que te sigue y de y de encontrar esas formas que también ahora la gente el propio público sepa responder a estas nuevas formas ¿no? es decir hace rato se mencionaba este y para mí me ha estado generando también muchas dudas que tanta que tanto uno puede provocar a la gente como para que te pague un concierto ahora por línea ¿no? y que tan pronto te ahogas ahogas no ahogas sino te acabas al público con mayor velocidad con la que te acabas antes que te lo acababas antes entonces hay ahí como que varias varias preguntas que yo que yo por por ser poco cibernético estoy apenas queriendo entender y creo que este tipo de charlas colectivas creo que pueden ir dando luz bueno a mí me pueden ir dando mucha luz de qué es lo que sigue ¿no? entonces yo en este en este tramo ¿no? en esta parte tengo repito más dudas que respuestas y estoy más en la posición de escuchar y escuchar para encontrar por dónde es la salida perfecto Carlos acá te resolvemos tus dudas para eso estamos me lo mandan a mi correo muchas gracias Carlos Audrey cuéntanos bueno pues ajá yo he estado también ahora sí como en los puntos que me enseñó Hugo claro que los conciertos han sido una fuente de ingreso pero también a través de haber como sostenido mis redes sociales desde hace mucho tiempo de manera activa también por ejemplo he podido ofrecer esta onda de un taller de rap así uno a uno ¿no? y entonces bandita de aquí del gabacho pues me paga o sea siempre como que adapto pues si es gente porque por lo general me busca gente de gabacho de Europa o de Latinoamérica claro si es gente de Latinoamérica hago un precio acorde a la gente de Latinoamérica o hago grupos ¿no? por ejemplo bueno cuesta tanto y pueden entrar 10 personas y lo hago por Zoom si no lo hago uno a uno y también lo cobro ¿no? de esa manera también obviamente venta de mercancía la neta es que bueno el sistema de correo no sé qué tan viable sea en este momento de pandemia yo creo que aquí ya está bajando un poco pero sí claro que le he hostleado como gente de Nueva York posteo mis playeras y mi disco oigan ¿quién quiere? ¿no? pues yo y o las mando por correo interno o los veo en algún lugar si vivimos cerca ¿no? ese tipo como para generar cash pero también la verdad es que las redes sociales me han ayudado a llegar a un público justamente fuera de mi lugar ¿no? o sea a pesar de que siempre estoy entre México y Estados Unidos también hay otro público que me ha generado o sea te pongo un ejemplo una plataforma de Reino Unido me buscó para poder hacer un concierto online para una onda como de mujeres en el mundo que hacen música social entonces las redes sociales a mí me han ayudado mucho a que se conecte el público de otros lugares con mi proyecto y así me den oportunidades de ir a lugares que yo nunca imaginé pero eso es gracias a las redes sociales ahora lo último loco que me pasó es subí un video haciendo una rola que me puse a hacer un freestyle y la vaina se me fue viral ¿no? entonces esta onda también es como de estar apuntando apuntando y a ver cuándo pega ¿no? tristemente en esta era donde la banda que es el público que me sigue a mí por ejemplo que también ese es un asunto que hay que hablar de qué generación ocupa las redes sociales y qué otra generación está tan adaptada a las redes sociales ¿no? el público que me sigue a mí que es gente desde los 18 hasta los 35 sí es gente que sigue las redes sociales ¿no? entonces esta banda pues me ha me ha ayudado como a pasar la voz a hacer muchas cosas o sea es como un trabajo constante para poder llegar a la meta digamos y sobre todo pues explotar los otros talentos que una tiene pues o sea como pues dar clases escribir aquí como pensarlo ¿no? igual lo de las canciones por encargo hicimos con unas compas aquí el 10 de mayo le escribimos canciones a las jefas ¿no? y pues bueno no la puedes llevar a un restaurante pues dale una canción ¿no? o sea al final no me parece que sea malo estás estás ocupando tus talentos para emplearte de una manera digna pues ¿no? y pues ya también también por ejemplo cuando me buscan en mi caso si me busca algún productor que quiera colaborar conmigo es como que ok bueno entonces ¿cómo le vamos a hacer? esto que estamos grabando se va a ir ¿cómo se van a ir las regalías? ¿se van a ir 50-50? ¿quién pertenece qué? o sea estas cosas también para que se genere dinero de plataformas que las plataformas he de decir no te dan muchos a menos que tengas millones de plays te dan muchos dineros ¿no? pero es un ingreso que también se me está dando también perdona y ya casi termino hay un asunto por ejemplo en tu canal de YouTube si tú tienes mil seguidores mil suscriptores en tu canal tú puedes hacer un en vivo en tu canal de YouTube y hay una onda que se llama como este abrazo monetario entonces tú haces tú programas tu onda y la gente te puede estar mandando plata ¿no? y hay gente que se prende y te manda 100 pesitos o así entonces creo que pues yo creo que es como el pasar la gorra antes pero pues ahora es así pues pásame tu PayPal ¿no? entonces chido creo que son maneras de adaptarnos igual con o sin conciertos uno tiene que comer y pues tienes que ver cómo sacar la plata de dónde lastimosamente yo no tengo un trabajo estable más que este entonces ocuparte de estas estrategias creo que es bueno creo que es bueno entrarle al mundo cibernético porque igual para Carlos que le intentes por ahí porque te sorprenderías de cuánta gente puede seguir tu música y tus redes y desde ahí poder atacar ¿no? o sea mucha gente que te escucha y que es joven o que es un poco más grande ya también le está entrando porque ve el asunto que es importante entonces no tenerle miedo al mundo cibernético porque al final si no se existe ahora en el mundo cibernético parece que en el afuera no existimos muy triste pero como artistas pues te tienes que renovar sí o sí ¿no? ya gracias Audrey nos tienes que dar un taller a todos de cómo entrarle a estas cosas ¿no? porque todos así de ay mi concierto online es el número de cuenta ¿no? copelazo tarjetazo de copel van copel ¿no? gracias Audrey fue muy buena ahí te paso el correo de Carlos para que charlen entre ustedes María me encanta tu poesía María la de Aguascalientes y la de copel bellísimo me encantó la de Aguascalientes ¿hay bloopers? la verdad es que si hay bloopers ya sabemos de dónde están no bueno Iván García cuéntanos bueno pues ya lo hemos platicado digo yo este mis ingresos igual son totalmente de la música en su totalidad eran por conciertos dado que yo tengo la ventaja de andar con banda o sin banda ¿no? entonces me moví mucho en muchos lados en muchos lugares escondidos del país y siempre me ha ido bueno desde los últimos cinco años afortunadamente me ha ido bien y de ahí provenían mis ingresos entonces ahorita pues me he enfocado más en la venta de discos que también siempre me ha ido bien la venta de discos digo todos los anteriores discos que tengo antes de la tormenta que han sido cuatro están completamente agotados ¿no? digo nosotros como artistas independientes tampoco maquilamos tantos ¿no? pero bueno significa que sí he tenido venta de discos y ahorita sí pues estoy haciendo eso también talleres clases online digo hacer rolas por encargo ¿no? que para la novia que para la abuelita y pues ese es un buen ingreso digo es un ingreso más seguro ¿no? también cuando te encargan rolas hice música para una serie infantil que estuvo conformada por nueve canciones entonces eso también me ha mantenido alimentado en esta cuarentena de las redes sociales y todas estas cuestiones virtuales yo no puedo dar mucha información que creo que tengo todas mis cuentas verificadas pero como somos un proyecto de varios bueno casi específicamente de dos mi otro camarada del carry es el que se encarga de todo eso instagram youtube spotify facebook etc entonces yo no tengo muy claro como está ahí sé que hay sé que ganamos cosas sé que ganamos algunos clavos pero siempre utilizamos ese mismo dinero para maquila de futuros discos para subir los próximos discos de spotify porque bueno de spotify todavía nosotros no tenemos un gran ingreso nuestros fans son muy muy hechos a la vieja escuela y siguen optando por comprarnos discos y aunque yo a veces creo que no tienen ni siquiera donde escucharlos pero les gusta tener el disco físico estamos por sacar uno pronto y es específicamente por la cuestión de la cuarentena tenemos una estrategia que espero nos funcione y pues ahí vamos y pues estuvo chido muchas gracias todavía no nos vamos no te despidas porque todavía no nos vamos si es que el público luego el público es pobre el público de los 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 cuéntanos los ingresos tema bien pues en nuestro caso desde que empezamos fue más estar trabajando en en lo privado o en algunos espacios ya alternativos fue recientemente en en la ciudad de puebla contratos también por parte de las instituciones ahorita hay algunos proyectos también platicados con ellos para algunos conciertos virtuales algunos talleres y así entonces ahorita también estamos vendiendo nuestros materiales tenemos discos también empezamos a hacer algunas sudaderas y playeras para el disco que todavía tenemos que es el mitote y ahorita también estamos aprovechando estos días en el estudio para estar creando nuevas rolas pensamos probablemente en un par de meses ya presentar el nuevo disco del son pantli que ya tiene un rato que no producíamos entonces este espacio también nos sirvió para eso para estar componiendo para también tratar de entender cómo nos manejamos en las redes sociales cómo llegar a nuevos públicos y coincido con Carlos con el maestro Carlos a veces también hay que tener cuidado obviamente esto ya lo maneja cada artista cada banda qué tanto vamos a devorar al público en estos formatos cómo queremos llegar a ellos eso también ya es cuestión de cada artista o de cada banda de cómo quiere irse acercando al público si de a poco a poco o si quiere de una vez hacerlo más grande pero también coincido en que este tipo de charlas si las tenemos más seguido nos ayuda muchísimo a todos de las veces que hemos platicado en persona algunos de los que estamos ahorita presentes siempre ha sido la insistencia de hacer mucho colectivo acá en la escena poblana de compartir las cosas buenas y malas que nos resultan a nosotros como artistas las experiencias que hemos tenido también siento que nuevamente insistir para llegar con las instituciones es con un buen proyecto para que sea más fácil de entenderlo que ellos lo entiendan más para que el apoyo sea más rápido la respuesta sea más más este en corto ya gracias ahí está pues sí próximamente daremos este grupo de apoyo nosotros nuestro grupo de apoyo para artistas en pandemia estará muy bueno hacer eso muchas gracias por las aportaciones productores José cuéntanos es la pregunta del millón no sé sacarle sin tener que hacer del arte en sí una mercancía no es algo difícil pero igual que todos no o sea yo hago audiovisuales desde videos o sea yo hago de todo mientras audiovisual desde porno hasta didácticos para niños si quieren pero hay que picarle por todos lados pero no dejando atrás tu técnica la mía es una cámara de video y desde ahí tratar de rascar para sacar las piedras de oro del río si es difícil yo lo digo personalmente porque no tengo una carrera formada como todos aquí sino yo apenas estoy no estoy apenas iniciando pero no tengo un nombre formado pues entonces todavía estoy escalando y me topo con piedras más grandes es más difícil para yo siento que es es muy difícil para mí porque estoy saliendo apenas como de de mi entonces entonces tomar los consejos de lo más grande y seguir haciendo audiovisuales de lo que sea pues si hay que seguir ¿no? el chiste es buscarle dice por ahí la promoción de indio Alfredo Duarte cuéntanos la pregunta del millón cuéntanos aparte tú que estás en cultura no yo creo que bueno primero creo que confío en que los avances de la ciencia médica nos permitan volver al formato presencial dentro de unos meses porque no hay como eso ¿no? pero bueno mientras hay que ir viendo esas estrategias y hace rato que decía del trabajo colaborativo creo que el trabajo colaborativo también tiene que contemplar a las instituciones incluso gestionarse parcialmente desde ahí creo que las instituciones de cultura tienen que ser sensibles a este momento a que los foros están cerrados que muchos de los espacios que los artistas tienen en la cotidianidad para mostrar lo que hacen y para ganar un sueldo están cerrados en ese sentido me parece que las instituciones de cultura tienen que apoyar y ser muy sensibles a eso creo que es un buen momento para que desde las instituciones o desde la propia colectividad entre artistas se empiecen a pensar talleres clínicas capacitaciones en cuestiones administrativas en cuestiones de cómo generar la mercancía el trabajo de marketing etcétera ¿no? bueno eso creo creo que que se puede detonar una etapa de trabajo colaborativo y que eso puede sacar a flote este barco que está en la marea ahorita ¿no? claro muchas gracias por todo lo que nos han aportado en esta ronda y esto lo voy a decir a título muy personal la pregunta de Hugo pues era como bueno y el estado en esta situación ¿cuál es su participación? y me sorprendió que de los cuatro músicos de los cuatro artistas que tenemos aquí solo Son Pantley mencionó que tuvo algún tipo de recurso por parte de las instituciones ¿no? Carlos Audrey Iván nos hablan de que han tenido que salir por la libre a través de muchos productos ¿no? conciertos online talleres buscando las plataformas ¿no? y que las mil reproducciones y que los canales y tal ¿no? me sorprende que nadie de los de los artistas salvo por ahí Alison Pampley lo medio mencionó ¿no? nadie maneja las instituciones que esto es un problema que no es no es reciente o sea vamos a ser honestos no es reciente no es como que toda la vida las instituciones han dado auge y han sido promotores adecuados de la de las de los representantes de la música en Puebla ¿no? no sé si a lo mejor es mi mi apreciación ¿no? no sé si ahora se está haciendo menos o se está haciendo más o ahora es más visible quizá la poca participación por aquí está levantando la mano claro que sí Adri cuenta bueno está bien si quería bueno si querían primero Ali pero Ali o yo es que no escuché si Audrey o Ali Audrey ya estás ahí ya estás ahí bueno este no yo sí he tenido participación con el Estado pues o sea sí me han sí me han empleado obviamente dos dos veces ¿no? uno con Secretaría de Cultura y otro con municipal pero son dos ¿me entiendes? dos está chido siempre me siento muy feliz de que me inviten pues ¿no? pero son dos al año bueno también no vivo allá pero también es como cuando vivía allá también era uno al año ¿no? y que también el presupuesto para Cultura está por los suelos y en general creo que también creo que las posiciones pasadas de las Secretarías de Cultura era un asunto así como muy snob como muy aspiracional a primer mundo muy chaqueto la verdad o sea así como vamos a poner una pinche biblioteca todo horrible a mitad del Zócalo y o sea y la verdad es que son cosas que no ayudaban a los artistas de la ciudad ¿no? y y bueno creo que también eso tiene mucho que ver que mucha gente que estaba antes en las Secretarías no digo que todos pues hay mucha gente que está todavía y hay gente nueva pero antes era como mucho ver hacia apostarle a pues eso ya les dije a cosas que me parecen como que no era cultura que no era para nosotros que no pensaban en los artistas de Puebla que inclusive me parecía como que hasta arcaico lo que siempre pedían hacer de repente si se abrían un poco pero con sus ciertas cosas ¿no? entonces o sea mira no es que una no quiera buscar las instituciones porque obviamente si te buscan está chido y está padre y se siente una pues ya me están tomando en cuenta pero es que a veces no hay una voluntad de respeto también o sea porque también aguas también o sea si te están buscando pero antes cuánto te ofrecían por un concierto y hay que hacer también bien netas o sea que te paguen tres mil pesos por un concierto de repente o mil quinientos o hasta veces ochocientos y que no te den para nada eso también está feo cuando están poniendo una biblioteca de un millón de pesos atrás ¿no? y que nadie la está ocupando más que dos o tres personas entonces también las instituciones siento que deben de revalorar sus criterios de pago hacia los artistas locales ¿no? porque también invierten millones en José José y yo sé que les va a retribuir pero entonces ¿cuándo va a haber un José José? o sea o una Gloria Trevi poblana no sé estoy 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 diciendo los nombres muy feos pero sobre todo Gloria pero o sea ¿cuándo va a haber como gente chida si no se le da las tablas a los artistas de tu localidad? o sea ¿cómo quieres artistas increíbles si no les estás dando tú ni siquiera las tablas? uno se las tiene que andar buscando todo el rato y obviamente eso lo tiene que hacer pero a veces una no confía ¿me entiendes? es un asunto que de olvido entonces bueno ese es mi punto mi punto de vista gracias porque siempre nos invitan pero ¿qué onda con los demás? ¿qué onda con las demás? porque también no hay mucha representación femenina y eso lo tengo que hablar y no es como que no haya artistas mujeres en la ciudad de Puebla pero entonces ¿dónde está la representación de estas morras en los escenarios? y pues eso y cuando hagan el disco de Zompantli invítenme ya me voy claro gracias Audrey ahora sí Alison Pantli cuéntanos cuéntanos tienes la palabra lo que mencionaba hace un momento es que el Zompantli no tocaba en el Zócalo como por ocho años atrás de ocho años atrás en ningún espacio cultural de la ciudad o del estado nos invitaron hasta hace un año año y medio atrás que las instituciones recientemente hemos trabajado con ellos pero no fue hasta hace año y medio que el Zompantli empezó a trabajar con instituciones porque de ocho años hacia atrás todo había sido por nuestros propios medios también íbamos a la priva o a algunos espacios alternativos de conocidos o que nos llamaban también de la ciudad de México del estado de México de Tlaxcala es donde más nos habíamos estado moviendo en el tiempo en el que no estábamos acá en Puebla pero no fue hasta esta nueva administración que ya empezamos a tener contacto con ellos pero antes fue completamente nula 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 claro pues alguien más quiere decir algo o ya Iván Iván quiere decir algo adelante bueno en mi caso con respecto a las instituciones me parece que no ha habido un acercamiento ahorita que se necesita digo nunca ha sido tampoco así como hermanos de la caridad pero o sea si he trabajado con ellos esporádicamente ¿no? algunas veces muy mal pagadas por cierto que la última vez se me hizo rarísimo que incluso me dieran el pago en efectivo y hay que decirlo ¿no? o sea eso no estuvo bueno ahí me parece que ahí hay algo turbio pero bueno a lo mejor también por decir tantas cosas es que estoy vetado ¿no? porque no ha habido un acercamiento porque bueno sabemos que hay como como un catálogo de gente que es como de y los imprescindibles ¿no? y no es por digo para alimentarme y niego pero siento que se me hace extraño que no ha habido que no ha habido un acercamiento ¿no? y yo lo hice entonces como no vino de su parte yo lo intenté sin muchos resultados pero me parece que lo crítico es el acercamiento que nos está llevando a cabo ahorita en la cuarentena digo siempre es crítico pero ahorita me parece necesario y que tiene que ser inmediato ¿por qué? porque estamos encerrados porque no podemos dar conciertos más que las otras estrategias que ya dijimos y bueno el apoyo que podíamos obtener de ellos ¿no? digo ese es ese es el comentario que yo quería claro entonces volvemos al punto en el que en su mayoría todos los ingresos de esta nueva virtualidad vienen del público ¿no? y de los fans Hugo tú tú ya dinos por favor Carlitos si yo bueno quería hacer unos comentarios finales es que bueno primero aclarar que la única el único concierto en línea que yo di fue porque de la Secretaría de Cultura ¿no? a mí sí me dieron un concierto y si ese concierto no hubieran dado yo creo que no hubiera salido en ningún momento por lo señalado hace rato que que pude a partir del pago que me dio la Secretaría contratar equipo para resolver mi problema tecnológico este yo creo que nadie ninguno de nosotros y no hay y no habría por qué fincar este nuestras carreras en las instituciones ¿no? pero lo que yo sí creo que que en 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 estos momentos críticos si debe haber una exigencia mayor de nuestra parte con las instituciones para encontrar respuestas colectivas respuestas comunes respuestas entre las diferentes partes ¿no? es decir esto esto significa de hacer un acercamiento a través a partir de propuestas concretas y que tengan ese tenor ¿no? de colaboración y de exigencia y y creo que sí como dice Iván estos momentos críticos si si exigen digamos esta esta colaboración entre unos y otros aunque repito pues no hay quien de nosotros quiera fincar sus carreras en base a lo que las instituciones nos puedan este ofrecer ¿no? es todo eso es todo exacto y bueno ya que estamos en estas en estas conclusiones que yo invitaría si alguien quiere hacer su remate final levantar a la mano me permito hacer mi conclusión que este proyecto el que no soy viene de un esfuerzo colectivo con las carencias que también tenemos en cuanto a tecnología en cuanto a recursos pero viene de un esfuerzo colectivo y el colectivo el esfuerzo lo están haciendo ustedes principalmente ¿no? lo están haciendo las personas haciendo malabares Patricia López que está ahí haciendo malabares con la tecnología y con todo un sustento de equipo de subterráneos en la difusión con María con los que estamos acá creo insisto y sí reitero y refuerzo lo que dice Carlos Arellano finalmente lo que estamos haciendo aquí es dando información de hechos y actores culturales un diagnóstico y herramientas que ustedes mismos están retomando para fortalecer su proyecto y ustedes mismos representan diferentes cosas ¿no? se representan a sí mismos y algunos representan proyectos personales el caso de José y el proyecto de Secretaría de Cultura que también es un proyecto y aquí está toda la información para construir y somos todos y somos todas entonces aquí estamos sumando creo que de eso se trata son los actores son los trabajadores de la canción los que están aquí y las trabajadoras de la rola los que están aquí y gracias por compartir gracias por compartir gracias por por estas formas de expresar su reinvención en este momento quien sabe hasta cuando dure pero ustedes lo han hecho y con sus palabras pues hemos reforzado si alguien quisiera rematar dar su opinión final de antemano gracias por estar aquí y por compartir nada ya todos dijeron todo lo que tenían que decir es el momento es el momento este foro no se volverá a repetir se autodestruirá cuando termine no alguien más Audrey Audrey quiere decir pues yo como a la gente que vaya a escuchar esto pues uno que vaya a seguir las redes sociales de todos los que estamos aquí porque sí me parece importante generar este tipo de públicos y estamos hablando de esto y que pues si quieren más cultura en la ciudad de Puebla es que también la tienen que buscar y la tienen que exigir la cultura también se exige y la cultura no es un privilegio también debe ser un derecho humano y también como poner a consideración que en la cuarentena sin el arte sin lo que produce el arte ninguno de nosotros y nosotras podría estar pasándola lo ponen en el rating de COVID que es la última etapa en la que se va a abrir porque es la cosa menos importante o lo menos sí pues lo menos importante y bueno díganme qué han hecho durante esta cuarentena si no escuchar música ver películas y ver conciertos entonces qué tanto valor le están dando al arte a la cultura a la música y todo dentro de esta cuarentena o sea mi mensaje es valórenos porque un día nos podemos ir y no volver y eso sí eso sí o sea neta creo que es importante valorar a tus artistas locales y en general al arte que en este sistema como pues neoliberal capitalista y todo horrible ha quedado rezagado uno a un lujo dos como un hobby y como una parte que no es trabajo entonces por ahí hay que también hablar directo y pues síganos en las redes sociales y denos muchos plays también que eso también genera aunque sean centavos pero denos plays a nuestros proyectos y ya bye gracias a todos si nadie más tiene algo algo que que decir o que quiera aportar pues desde luego que a toda la gente que está viendo este este foro Zoom que ya vieron que los artistas viven del público no es momento de apoyar sus proyectos es momento de apoyar sus productos no es momento de solidarizarnos no y apoyar a nuestros a nuestros queridos artistas Hugo algo más que quieres agregar porque yo no voy a poder sentimental porque a todos los quise mucho en esta sesión entonces antes que me pongas sentimental algo más Hugo pues nada que hay más gente que en Aguascalientes aquí nada más no gracias gracias a toda la banda gracias nos topamos en el escenario virtual en el escenario virtual y ya nos toparemos en la calle o en algún lugar abrazos abrazos gracias 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 odry gracias alison pantley gracias iván gracias jose gracias alfredo duarte fue un placer gracias por ser los padrinos de este foro zoom fue un placer tenerlos aquí y a toda la gente que nos está viendo por el facebook de subterráneos mx recuerde que habrá foro zoom todos los miércoles esté muy al pendiente sobre la viator me despido de ustedes muchas gracias y buenas noches gracias 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 gracias